¡Vamos, guapa! Baila conmigo un poco. Venga, mujer. ¡Suelte! Soy el amigo de Marcos y traigo el dinero. ¿Dónde está él? Ahorrer esto, dales la pasta y no hagas preguntas. El dinero. Cuéntalo. Está todo. Largo. Alecaso, vete. ¡Vete, corre! ¡Eh, tú! ¡Tú! El conjuntado. ¿Tienes visita? ¡Vamos! Una buena hora, Maribel. ¡Sácame de aquí, anda! ¡Sácalo! 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 Señores, suerte. Gracias, jefe. Oiga, que ya estoy libre. ¿Puedes soltarme? Pedro, ¿cómo de malas están las cosas? Es preocupante. Espero que tu chico venda muchos discos, porque si no estamos jodidos. Estoy muy satisfecha con la labor que está haciendo Teresa con el colegio. Vamos a conseguir tener el mejor centro de estudios de toda la ciudad. Eso espero. Mis propios hijos empezarán allí sus estudios. Sí, y no se va a arrepentir. Van a tener la mejor formación que puedan aspirar. Además, que es muy importante que aprendan tanto de ciencias como de letras para poder mantener la fortuna que está usted consiguiendo. Tengo entendido que se dedica usted a la importación de materias de ultramar. Así es. Se me antoja que debe ser un negocio muy complicado. Y más teniendo en cuenta los conflictos de Cuba y Filipinas. Todo eso está ya solucionado. Bueno, me alegro. Hay un asunto que me gustaría comentarle. Tengo unos ahorros que me gustaría invertir y creo que este negocio estaría bien para mí. Pero soy una mujer sola y necesito consejo en un tema tan delicado. Y creo que usted sería idóneo, ya que es un entendido en la materia. Hay un dicho que dice... Estamos de acuerdo. Emilio, tengo que ir un momento al banco. No te vayas hasta que vuelva que tengo que pagarte. ¿Qué es Rock Club? No, ya no trabaja aquí. Lo siento. Oiva, lo siento. Perdóname, Emilio. Soy un torpe. No te había visto. No sabía que estabas aquí. Toma. Vete cuando quieras, ¿eh? Y esto por la limpieza de hoy. Gracias. Échense atrás, por favor. ¿Pero qué tiene aquí esta mujer? Madre mía, esa manía de guardarlo todo. Mira para lo que le ha servido. Oiga. ¿Hay alguien? Sí. Señora. No, no, no.